Y... Hola mimes, ¿cómo están? Hoy soy Dena Verito y estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en el día de hoy os voy a mostrar la skin de TheGrefg y vamos a ir viendo sus transformaciones, ¿vale? Tiene 7 transformaciones y el máximo... Son 7 porque tiene 7 transformaciones, ¿vale? Y son por kills, ¿vale? Si te haces 7 kills tendrás el máximo, si te haces 8 seguirás con el máximo, ¿vale? O sea, a partir de 7 ya no cambia, prácticamente Vale, ¿en dónde podríamos caer? Para matarnos a un par de dúos pero que no caiga literalmente todo el mundo ¿Nevador? Torres Torres, no, yo paso el cario en Torres Señorío de los picados Mira, campo Vale Vale, pues si caemos en campo yo caeré... Espérate, estoy tonto Tú caerás en campo Yo caeré en esa torre súper alta Y creo que es esta Creo que es esta No sé cuál es la torre así súper alta La torre está en el otro lado, no está donde has parcado Bueno La torre está aquí, diría Diría que sí, pero yo caigo en esta casa, ¿eh? Ey, Nevador, mira dónde estoy yo y mira dónde estás tú Los caminos de la vida no son como imaginaba A ti, ¿qué baile te gusta más? ¿La pescadilla de Papi Gaby o la cuadrilla de control? La cuadrilla de control está mejor Es la niña de Papi Gaby Tío, Nevador, en serio, ya lo había marcado bien ¿Ves? ¡Qué torre súper alta! Lo acabas de marcar No, era la que había marcado antes Ya, ¿y yo qué te había dicho? Tú me habías dicho la pequeñita Y por eso he marcado la pequeñita ¿Qué me habías dicho? No Yo te he dicho Eh, tú has dicho Si tú caes en campo yo caigo aquí Y yo te he dicho Pues tú caes en campo también Y tú Has dicho la pequeñita, ¿no? Joder, no ¿En serio? ¿Jolamente tengo? Vale, vale Me han dado ya una pistola Mucho mejor Vigilen, chavales Que ya tengo pistola Vigilen, chavales Tengo pistola, botiquín y granadas Vigilen, eh Que yo ya tengo pistola Hecho, ¿vale? Vigilen, eh Atentos conmigo, chavales Atentos conmigo Que yo tengo Pistolita, ¿eh? Ah, yo tengo un lutarro Sniper, pistola, botiquín Granada No, no, no Yo tengo la pistola Que ya te mata de un toque Que hace pummel Yo, que sale para el fusil No, no, no Pero que Tengo una persona Perfecto Que va a matar Que no Aquí, lo confían Tu pana A ver, pana Gregorio ¿Dónde está? Jope ¿Por qué nunca lo pudo matar yo Y hacer de la cubadrilla De control? ¿Dónde está? ¿Dónde está su pan, ambrosio? Voy a pillar contrato ¿Qué? ¿Dos potres grandes tiradas? I love books Pablo, en Nevador ¿Me puedes dar uno? Sí Así me pongo a 200 No te pondrás a 200 Sí, porque tengo una poción A ver Vale No tenemos nadie Absolutamente nadie No sé Vale Vale, tengo todas las armas épicas Me las pondré en legendarias Me había bugueado y no me salía el tiempo Yo le quiero regalar a todo el mundo Armas legendarias Porque tendré todas las armas legendarias Sniper, escopeta Y fusil ¿Ves? Yo soy buena gente Y regalo armas legendarias Vale ¿Tú eres buena gente? A ver ¿Qué? ¿Tú eres buena gente? Yo, yo, claro Yo mato rápido Así no sufren ¿Y por qué no regalas armas legendarias? Mejoratelas todas a legendario Y ya está Armas legendarias regaladas Oh, sí Voy a mejorármelas Tienes razón ¿Dónde está? Lo de mejorar Allí Adelante de mi casa Yo ahora literalmente Y me intentaré ir Porque viene el... Yo me estoy poniendo literalmente todo legendario Yo también Mírame Va Yo cojo el coche Cuando acabe sube ¿What? Equipo un arma mejorable Tengo un arma mejorable Y no metal Bueno, estamos chetísimos Espíjese Sí, sí No tengo Es yo Que esa casa ya me la tengo yo De la velitas No, es que había cogido un... Una... Eh, pero ven Están cogiendo botis Eh, porque salgo de pisos Con diez kills Y no encuentro Ningún botiquín Me he reventado A tres o cuatro kills Para que ¡Ay! Tenguemos gente ¡Ay! Hoy con el pase a nivel Sientan Por suena afecten Vamos a rusear Con el coche ¡Mamagüevo! Espérate No, no Tengo otra idea Yo también Voy a ir fusil Y le voy a bailar La cuadrilla de control Porque Ya sabes que yo juego Bando ¿Sabes? Ya sabes que yo soy Experto jugador de banda ¿Eh? XD Vale Esta guay, eh La primera fase Del decreto Es que anda ir luchando, eh Ah, que no me marca Allí Hay gente ¿Dónde? Allí Allí Ah, no No es donde te he marcado, eh No, es donde yo he marcado No, tío Allí has dicho un son Ahora descubrirán Un orgi pudre De un atiraco No pasa nada Le he dado Muerto Muerto ¿Dónde? Muerto Le acabo de matar Está muerto Me acabo de matar, ¿sí? No, a dos Hay otro Hay otro Hay más gente, eh Ya lo sé, pero me lo acabo de reventar Y le decías que no disparen No cambia mucho, eh Le estoy disparando Oh, es uno Dime que lo he tirado Con ese tiro Tirado Tiro ¿Lo pillas? Soy re chistoso Ja, ja No, no No lo has tirado No Vale, tengo una idea Subimos Esta es mi idea, sí Bro, en serio Un Oscar legendario Cuando hemos mejorado todo Hay un Oscar épica Cuando hemos mejorado todo El legendario Está aquí, eh No, otro Hay otro Ayuda Ayuda Son un dúo Que hay otro Ayúdame En serio Ayuda Que hay otro Nevador ¿Le he dado? ¿Uno? ¿Uno? No Ayuda Vaya bugueada Chavales, vaya bugueada No vuelvo a coger La escopeta de acción de palanca Tartica Lo mejor Volvemos a caer en campo Y nos volvemos a mejorar, ¿así? Sí Pero esta vez con una escopeta Tartica Vale Pues Pues, pues, pues Pues, pues ¿Por qué salgo? Nevador, si tú te ves que Valorar ¿Cuál es el Skins? La, las Mira Valora La Skins de la Skins ¿Cuánto? Del 1 al 10 8 ¿De Grefg? 4 Madre mía ¿Loser Fruit? 9 O 10 Una de las dos ¿Y Ninja? La Skins de la Shelf Fruit Es mi favorita ¿Y Ninja? 8 Vale Yo haría De Grefg 10 La de Ninja 7 La de Lightland Se llevaría 6 Y la de Loser Fruit 8 ¿Qué haces? Estás bochísimo, bro Estás bochísimo En serio Me encanta Me encanta la gente fumada Pero eso ya es demasiado Mira quién habla Es que dice que la Skins de Grefg Es un 4 No me gusta Pero a ver Es que en serio Un 4 No Un 4 Sí No me gusta nada Es que voy a hacer una cosa de esas Casi la cajo Va, me defiendo Tengo los bots Tengo bots Tengo bots Bots, los bots ¿Cómo que tienes Bodo no muy bots? Tengo los bots Dos bots No, los bots Esos que te salen De debajo de la tierra No hay ninguno Que salga De debajo de la tierra ¿What? Esos que Los que te revientan Los bots Sí Vale, te acabo de ver Que me revientan Oh, granado de impulso No me lo puedo ver Gente Lo veo No lo creo No puede ser Gente Y ya vengo contigo Wait a minute Voy con el pase a nivel 100 ¿Multa persona? ¿No afecta el? No Oh, una persona Son dos Son dos Uy, me acabo de robar una aquí Perfecto Vale ¿Cómo me ha impulsado de esa manera? Si yo en creativo Me he librado de uno Que me ha reventado Bro, otra vez Me ha reventado Me ha reventado Estoy reventadísimo ¿Qué quieres que haga? Estoy persiguiendo a un tío Me ha reventado por el amor ¿Por qué me quedan? No se ha caído en el amor Pues vigila porque yo tengo gente ¿No tienes dao? ¿Pero qué no me puedes dar esas balas, hacker? ¿ hast cogido mi tarjeta? No Tío, que estaba tocadísimo El pavo No he podido Vale Va, tengo que salvar el vídeo, eh ¿Muerto? ¿Le he dado? ¿Le he dado? ¿Le he dado? Le he reventado, muerto Porque no me evoluciona Por alguna extraña razón no me evoluciona la skin de TheGrefg Vale Vamos, vamos, vamos A por la tarjeta del nevador No, no lo puedo perder, choco Vale, espérate Ponte bien, ponte bien, coche Coche, vale Vale, chavales Aquí está el blue, o sea, están peleando Me hago el distraído, me hago el distraído Corre, 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 corre Cojo la skin, ahí cojo la La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta Por favor, no llego ¡Eso! ¡No lo llego! ¡Oh! ¡Oh! Lo he conseguido Vale Aquí Es que hay un dúo aquí Y es muy lobo Este dúo está muy lobo ¿Qué hago? No lo sé Bueno Es que no voy a entrar una bala En mi vida Prefiero entrar así Vale, son tres Me encanta cuando son tres personas aquí Pues que se matan entre ellos Esta escopeta Este es el que me ha matado Es Hacker Podría ser Hacker Mario Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si así Dejar like Un me gusta Suscribirse Y hasta la próxima Adiós